Quiero que escuches mi canto Todo el pueblo de Guerrero Se lo canto a Guayameo Lugar de mi inspiración Sus lindas casas de adores Son de Texas sus techados Sus calles son empedrados No tienen comparación Mi Guayameo Pueblo bonito y sincero Tierra de lindas mujeres Orgullo de la región Mi Guayameo Del estado de Guerrero A ti te canto estos versos Con todo mi corazón Música Allá por la Sierra Madre Está mi pueblo querido Mi Guayameo guerrero Tierra bendita de Dios Sus montañas tan hermosas Los campos llenos de rosas Y el agua de sus arroyos No tienen comparación Música Mi Guayameo Mi Guayameo Pueblo bonito y sincero Tierra de lindas mujeres Orgullo de la región Mi Guayameo Del estado de Guerrero A ti te canto estos versos Con todo mi corazón Música Voy Pueblo 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 Mi Guayameo Mi Guayameo Pueblo bonito y sincero Tierra de lindas mujeres Orgullo de la región Orgullo de la región Mi Guayameo Del estado de Guerrero A ti te canto estos versos Con todo mi corazón Música 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 ¡Gracias!